La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, fortaleciendo así la estrategia del muro de contención, incautando en esta operación 204 kilos con 444 gramos de cocaína valorados en 5.111.100 dólares estadounidenses. El día viernes 19 de mayo del año 2023 a las 5 y 25 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Peña Blanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía Nacional perfiló el cabezal placa guatemalteca C701BML con remolque placa T610CNN procedente de Costa Rica y conducido por el sujeto Osvaldo Hernández García, de 62 años de edad, de nacionalidad guatemalteca. En registro en el interior de la rastra se transportaban 800 bultos de pintura detectando entre ellos 166 paquetes rectangulares con sustancia color blanco prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 204 kilos con 444 gramos de cocaína. En imágenes presentamos las evidencias ocupadas, los 204 kilos con 444 gramos de cocaína más el cabezal anteriormente descrito. Los resultados periciales policiales, se realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho, los peritos de criminalística realizaron análisis químico concluyendo y confirmando los resultados positivos a cocaína. Asimismo, la aplicación de la técnica SYNC 3-3, detector de partículas de cocaína en cabezal, remolque, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes presentamos la fotografía de Osvaldo Hernández García, del que posteriormente van a tener la oportunidad de hacer sus recursos de cámara. El delincuente y la evidencia fueron remitidos a la orden de la autoridad competente. Una vez más, nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.